¡Hey titanes! Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros sobre un gadget para mejorar nuestra musculatura respiratoria. Ya sabéis que es algo muy importante dentro de todo el tema del entrenamiento. Una de las partes más importantes, que es la de mejorar nuestra capacidad pulmonar, la tenemos completamente desentrenada. Y hoy os quiero enseñar un gadget con el que vamos a trabajar y mejorar este tipo de entrenamiento. Así que si os parece, ¡empezamos! Y como siempre y antes de empezar con el vídeo, quiero daros las gracias por el apoyo que le estáis dando al canal, a pesar de que no esté últimamente muy activo subiendo vídeos, pero ya sabéis, ha terminado el curso, están los críos por casa, también está el trabajo, los entrenamientos, hay que atender a la familia y se hace un poco complicado el llevarlo todo. Hago lo que puedo y por eso os quiero dar las gracias porque veo que seguís ahí, seguís viendo los vídeos, seguís dejando vuestros likes, seguís apoyando el canal y para mí eso realmente es lo más importante. Y aquellos que llegáis nuevos a este vídeo, bien porque la plataforma os lo ha recomendado, si os gusta el contenido que estáis encontrando en el canal, os agradecería que os suscribiréis dándole al botoncito de suscribirse. Asimismo, os invito a que os paséis por la sección de miembros del canal, donde podéis encontrar también algunos vídeos específicos para todos aquellos que queráis uniros al canal mediante un pequeño apoyo económico. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo de hoy. En primer lugar, quiero dar las gracias a la gente de Aerofit. Son un grupo que se dedican a trabajar todo el tema de gadgets bien orientados al entrenamiento o bien orientados al tema médico. Y ellos son los que me han hecho llegar este dispositivo, Aerofit. Un gadget en el que vamos a poder entrenar de una manera muy específica una serie de cuestiones relacionadas con la musculatura respiratoria. Este aparato no solamente está diseñado para entrenar y mejorar nuestro rendimiento, sino para todas aquellas personas que quieran y necesiten encontrarse mejor, hayan sufrido, por ejemplo, el tema del COVID y hayan perdido bastante capacidad respiratoria, gracias a este tipo de aparatos van a poder recuperarla poco a poco. Pero yo, en el vídeo de hoy, nos vamos a centrar en qué es lo que encontramos en esta caja, cómo podemos utilizarlo para mejorar nuestros niveles anaeróbicos, nuestra capacidad pulmonar, nuestra fuerza respiratoria, enfocado sobre todo al deporte. Bien, en la caja que veis que tiene este aspecto, aquí completamente explicado todo, una cajita de cartón duro en el que vamos a encontrar, en primer lugar, una bienvenida a la familia de Airofit. Aquí tenemos esto que cuando lo abramos vamos a encontrar, pues simplemente un agradecimiento por haber elegido el producto de Airofit para nuestros entrenamientos y vamos a encontrar una guía rápida donde vamos a tener todo absolutamente explicado de una forma muy, muy detallada, que ahora lo vamos a pasar a comentar. Vamos a encontrar el cable de carga de tipo micro USB, vamos a encontrar también una fundita para poder transportar nuestro dispositivo y, bueno, una bolsita de sílice para que no se estropee el producto. Y aquí es donde tenemos la chicha. Vamos a encontrar lo que es la unidad Airofit, propiamente dicha, que es esta que veis aquí, voy a apagarla ahora mismo, que sin quererla ha encendido, en el que ahora vamos a pasar a comentar, el cual ya tiene una boquilla de tipo doble, que es la que dicen que es avanzada, y vamos a encontrar aquí otra boquilla de recambio que, como veréis, es de tipo simple. Son unas boquillas de silicona que se quitan completamente para poder limpiar lo que es el dispositivo. Bien, vamos a lo más importante, que es la unidad. Esto que veis aquí es la unidad del producto Airofit. En el que vamos a encontrar una entrada, veis que lo pone aquí como IN, y una salida OUT. Esto es para inhalar y esto es para expirar. Tenemos aquí un botón de encendido y apagado que se va a sincronizar con nuestra aplicación móvil a través de Bluetooth. La boquilla completamente que se puede separar para poder limpiarla debajo del grifo. Y a su vez tenemos aquí lo que es la unidad de electrónica, que es esta de aquí, que se quita, veis que se queda totalmente independiente, para poder, a través de este puerto que veis aquí, que es el del micro USB, cuando sea necesaria tener que cargarla. Yo simplemente hago así, como veréis la apago, y esto si queremos se puede limpiar absolutamente todo. Luego, para colocarla, simplemente la vamos a coger y la vamos a colocar en su posición botón hacia arriba. Tiene aquí un huequecito, como veréis, para poder colocarlo. Ya se queda colocada en el dispositivo y la boquilla también la colocamos aquí en el dispositivo. Bien, en esta rueda de la izquierda, como veréis, tenemos una serie de letras y en la rueda de la derecha lo que tenemos son una serie de números. Y esto es para lo que os voy a explicar ahora, que se realiza a través de la aplicación móvil. Una unidad, como veréis, muy ligera, no pesa absolutamente nada y la batería dura un montón, por lo que estoy probando. ¿Qué es lo que vamos a poder mejorar? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer hablando a nivel deportivo con nuestro AeroFit? Bueno, pues vamos a poder trabajar en tres secciones, por así decirlo, completamente diferenciadas. La primera de ellas es la resistencia respiratoria o la fuerza respiratoria. La segunda de ellas es que vamos a poder trabajar, y muy, muy importante, la capacidad pulmonar. Y la tercera es la que vamos a poder trabajar el umbral anaeróbico. Dentro de la aplicación de AeroFit vamos a encontrar muchísimas más aplicaciones y programas de entrenamiento para otro tipo de cosas, como por ejemplo, aprender a respirar para mantener una concentración cuando hagamos ejercicios de mindfulness, aprender, por ejemplo, respiración simplemente para relajación, para a nivel médico poder sentirnos simplemente bien, etcétera, etcétera. Una vez estemos dentro de la aplicación, os recomiendo que lo primero que tenemos que hacer es el test de la capacidad pulmonar. Vamos a colocar la rueda de inspiración y de expiración en las letras y los números que nos indica y vamos a seguir las instrucciones. En primer lugar nos va a decir que exhalemos y que vaciemos completamente nuestros pulmones. Y nos va a decir que inhalemos, es decir, que cojamos aire lo más fuerte posible. Cuando llegue a ese nivel medio nos va a decir que expulsemos, que exhalemos ese aire lo más fuerte posible también. Y vais a ver también como hay un momento en que la barra vuelve a subir a medida que nuestro caudal de aire que vamos expulsando se va reduciendo. Una vez hayamos finalizado el test, nos va a decir cuál ha sido nuestra capacidad pulmonar en litros. También la fuerza de inspiración y la fuerza de expiración. Este test lo vamos a poder repetir las veces que queramos para ir viendo cómo va evolucionando nuestro entrenamiento respiratorio. Realmente es la primera prueba que tenemos que hacer para poder partir de una base. A continuación os recomiendo que hagáis el programa de introducción en el que os va a mostrar una serie de ejercicios para poder realizar los distintos formatos de entrenamiento que vamos a poder hacer en función del programa que elijamos dentro de lo que es la aplicación de Aerofit Pro. Y muy, muy interesante completar esto. Una vez hayamos ya finalizado todo esto, y por supuesto esto podéis hacer en diferentes días, no hace falta que hagáis todas las sesiones de golpe el primer día porque vais a acabar completamente agotados, vamos ya a elegir uno de los programas de lo que queramos nosotros mejorar. Y vamos a empezar a realizarlo prácticamente. Mi consejo es hacerlo de forma diaria. De hecho, la aplicación lo bueno que tiene es que nos va a ir avisando de que tenemos que realizar los ejercicios a lo largo del día si no lo hemos hecho. Asimismo, nos va a ir otorgando una serie de medallas en función de los días consecutivos que vamos a ir utilizando la aplicación y que vamos a ir realizando entrenamiento para simplemente mantenernos motivados. Y mi consejo es que realicemos el test de capacidad pulmonar por lo menos una vez a la semana para que podáis ver cómo vamos evolucionando a medida que vamos trabajando con el Aerofit Pro. Cosas que podemos hacer y que no podemos hacer con este Aerofit Pro. Mi recomendación y la recomendación del fabricante, evidentemente, es que lo utilicéis siempre sentados. Ya que en función de la duración del tiempo que estemos realizando ejercicio, podemos llegar a marearnos. Y nunca, nunca, nunca debéis utilizar el aparato realizando a la vez ejercicio físico. Es decir, no queréis ir a correr o estar en el gimnasio realizando una sesión de fuerza y a la vez estar trabajando con el Aerofit Pro. Puesto que podéis entrar en una fase de mareo, caeros y provocar un accidente porque esto no está pensado para una reducción de oxígeno como las máscaras de hipoxia y cosas así. Eso es completamente diferente. Esto tenéis que hacerlo siempre, una sesión más de entrenamiento a posteriori de un ejercicio de entrenamiento normal o incluso en días de descanso podéis aprovechar para poder realizar vuestra sesión de entrenamiento respiratorio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer también cuando terminemos cada sesión? Pues muy fácil. Vamos a retirar la boquilla de lo que es el aparato y simplemente la vamos a lavar con un poco de agua debajo del grifo. La vamos a dejar que se seque de forma totalmente natural y ya lo vamos a tener disponible para poder volver a utilizarlo. De vez en cuando, si observáis que hay algún problema de funcionamiento o simplemente la luz cambia de color, vamos a quitar la unidad principal y lo vamos a poner a cargar para que tengamos siempre batería disponible al 100%. Aunque ya os adelanto que la batería de este aparato dura muchísimo, muchísimo tiempo. Y por último, ¿dónde podemos adquirir Aerofit Pro? Bueno, pues abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a su página web y a la página web del producto. Ellos en concreto tienen dos versiones, lo que es la versión, por así decirlo, sin electrónica, sin acompañar a una aplicación móvil, muchísimo más económica, pero igual de eficaz. Simplemente vamos a tener también las ruedas de resistencia, que es básicamente el funcionamiento, son dos membranas que lo que van a hacer es que nuestra inhalación y expiración cada vez esté más dura o sea más complicada en función de los ajustes que le vayamos poniendo para que tengamos que realizar una mayor fuerza respiratoria. Y tenemos la versión Pro, que es esta de aquí, en la que es mucho más completa. Tenemos la parte electrónica que se sincroniza con la aplicación móvil, donde vamos a poder ir viendo nuestra evolución, nuestro rendimiento, los ejercicios, el seguimiento y todo este tipo de cosas. Realmente es la única marca del mercado que lo tiene con la aplicación móvil y para mí, a pesar de que es bastante más caro, realmente es mucho más efectivo. Aquellos que me sigues en las redes sociales, ya sabéis que yo utilizaba otra marca, otro aparato completamente mecánico y he de deciros que al no tener esa pequeña motivación y esos avisos de que tengo que realizar mis ejercicios respiratorios, acabo muerto de risa en un cajón. Así que hay veces que aunque parezca que es más dinero, que cuesta mucho más, este tipo de aplicaciones electrónicas que nos ayudan a ir viendo nuestro progreso, sabéis que ayuda muchísimo para que utilicemos el producto correctamente y en los días que toca. Por mi parte, nada más, titanes, echar un vistacito por ahí a la página web de ellos si necesitáis más información, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, me lo dejáis por ahí, por los comentarios del vídeo y nos vemos aquí, en el canal, en próximos vídeos. Hasta otra, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!